¿Es Cuba una dictadura? Sí. Bueno, es más, es una dinastía comunista. Yo he escrito muchas cartas a gente perseguida en Cuba para conseguirles un visado que vinieran a España y no volver. Eso es un país donde no se puede vivir. A las personas de un día para otro las meten ahí en medio de la jungla se llevan a toda la familia y las dejan ahí como castigo. Eso no es una democracia, es una dictadura. ¿Qué va a decir la representante de Podemos? Pues eso, que no es una dictadura. ¿Qué va a decir el gobierno de España? Pues hombre, yo intento entender por qué pasan las cosas. Sánchez ha dicho que no es una democracia. Si no es una democracia, está claro lo que es. Pero entiendo que Sánchez y su gobierno no usen la palabra que es una dictadura. Igual que no lo usó en su día Felipe González, no lo hizo José María Aznar, no lo hizo Zapatero, no lo hizo Rajoy. Porque eso puede tener consecuencias. Ahora lo que importa en Cuba es aprovechar la oportunidad que se ha puesto delante. ¿Y quién tiene ahora mismo la sartén por el mango? Yo creo. Fíjese usted, don Xavier, que ahora mismo hay medios de comunicación en España que están dándole una notoriedad a este asunto inusual. ¿No ha notado usted como los medios, digamos, más de izquierdas están todo el día con este tema? Algo se está moviendo. ¿Ya que lo ha hecho acá usted? Es que se ha decidido que el régimen cubano termine. Eso no lo ha hecho.